Esto usted lo ha dicho y muchas veces lo hemos escuchado incluso desde el mismo pueblo con las expresiones en las calles. Se trata de la resistencia, pero una resistencia que va en varias vías en este momento de desafíos para América Latina. Uno, esto que sucederá precisamente mañana, lo han catalogado ustedes claramente, el otro gran desafío para resistir es la guerra económica. Un asunto que quiero preguntarle en las últimas horas, usted se reunía con empresarios avanzando en el plan de abastecimiento, avanzando en llevarle tranquilidad a los bolsillos y a la canasta familiar a los venezolanos. ¿Esto cómo va? Desde el punto de vista económico, lo peor ya pasó. Nosotros vivimos los seis meses más difíciles de los 17 años de esta revolución. Ha comenzado a producirse un quiebre, comienza un levantamiento, un despertar progresivo. Yo he dicho que julio fue mejor que junio, agosto es un mes que es mejor que el mes de julio y el mes de septiembre va a ser mejor que el mes de agosto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho más materia prima importada en este caso, porque nosotros tenemos más espacio sembrado que el año anterior y en septiembre comienza la cosecha, a cosechar septiembre y octubre y nosotros tenemos un espacio de siembra superior al del año anterior y eso va a reducir las importaciones. Y en esta etapa de transición hemos aumentado las importaciones de materia prima, lo que quiere decir que los productos procesados serán mayores que los que se han producido en los meses anteriores. Ningún mes de los que viene será peor que el mes anterior. Todos los meses progresivamente hay un mejoramiento y eso lo saben ellos. Ellos saben que nosotros llegamos a un punto a tocar piso en el mes de mayo y del mes de mayo comenzó un despertar lento, por un despertar que la medida en que avanzamos a cada mes va acelerándose. Ellos han agotado todas las fuerzas, que si pedir la renuncia que el presidente no va a renunciar nunca, que si la carta democrática que fue derrotada en tres ocasiones y el referéndum que, bueno, aquí no se dio el referéndum porque ellos no quisieron. Si ellos hubiesen querido dar el referéndum ellos comienzan a recoger su firma en la fecha indecada. Aquí lo que es que el tiempo no le da.